Cadáveres amados los que un día En sueños fuisteis de la patria mía Arrojad, arrojad sobre mi frente Polvo de vuestros huesos carcomidos Tocad mi corazón con vuestras manos Gemida mis oídos Cada uno ha de ser de mis gemidos Lágrima de uno más de los tiranos Andad a mi redor Vagad en tanto Que mi ser vuestro espíritu recibe Y darme de las tumbas el espanto Que es poco ya para llorar el llanto Cuando en infame esclavitud se vive Cuando en infame esclavitud se vive Y darme de las tumbas el espanto Y darme de las tumbas el espanto